A Starterville Brian Z con su Sheik Y este Joseph con su Luigi Esta es la Grand Finals Y vamos a ver como se desenvuelve esta match Uy, cazándole ese rol Con un tío de Graf Que empiezan a la Grand Finals Deja ser mi tweet de que ya las Grand Finals ya están Ok, mientras se seguiré comentando el match Cazándole ese normal get up Con un up tilt Bouncing fish Uy, queriendo con ese backer Haciéndole stage spike Queriendo hacer un stage spike Un forward throw A Ner Ya no entraba el Bouncing fish O incluso con un upper entraba Yo creo Ese per Supongo que Uy Traideando el downer de Luigi Y el upper de Sheik Ese Ner No dándole el rango Se lo lleva con ese forward smash Esos dedazos Exacto, esos dedazos No erdochea De todas maneras lo pone fuera del stage Será todo Y sabiendo que iba a querer hacer Al ciclón para matarlo Solamente se cuida y no lo consigue Será que Yuyosef se puede llevar este primer match Uy Yo creo que ahí debió haber seguido sin dudar por el Bouncing Fish Pero a lo mejor pensó que no iba a entrar O a lo mejor pensó que no entró Yuyosef ya es suficiente para llevárselo Con 150 de daño Y este Sheik Y este Y este Dragon Z Realmente está Realmente este Sheik está ahorita aprovechando muy bien Su capacidad para hacer combo A ver Avancing Fish Ese Ner Dándole A Yuyosef Con 100% Y Brian con 76% 110% 11% Yo creo que ahorita la forma por la cual Brian podría llevarse este match Y se lo lleva el primer match Ese off match Tenía un muy poquito porcentaje Pero de todas maneras es suficiente para llevárselo Ese Yoyosef se está rifando bastante Pasó todo el bracket de losers hasta llegar hasta la Grand Finals contra Brian ¿Sería posible que le pueda hacer un reset? Otra vez se va a Smashville Empieza el segundo juego de estas Grand Finals 1-0 favores de De Yosef Para ir de todas maneras consiguiendo esos combos Esos combos Inescapables Está consiguiendo esos porcentajes 45% contra 47% Consigue una vez más el grab 59% Lo pone fuera del stage Así es Pero precisamente Otra vez así La ventaja que tiene Sheik Muy buen H-Gar por parte de Sheik Realmente Sheik lo que tiene ahorita la ventaja Este Brian contra Yoyosef Es que le está leyendo todas las formas de entrar Uy y tomó el stock de una manera muy muy preciosa Pero ya posicionándose en el stock completo Prácticamente solamente con 47% Haciendo 14% Sigue consiguiendo lo Buen H-Gar por parte de Sheik No tiene ninguna dificultad No tiene ninguna dificultad Este Brian no tiene ninguna dificultad No tiene ninguna dificultad para... Bultiado está fuera del Stacey una vez más Y no tiene ni aquella preocuparse No tiene la disciplina Va tener que usar otra vez su the side pin Utilizando su machete otra vez ¡Vibanlos!!! ...y papás Bustわужастини ... ...y Bueno, vamos al tercer match de este set. Otra vez se quedan con sus mismos personajes. Este match, a mi parecer, está un poco... Brian ya está sabiendo cómo entrar al Joe Joseph sin ningún problema. Pero tal parece que igual Joe Joseph se está acostumbrando al juego de Brian. Tredeando ese neutraler con ese fair. Exacto. A pesar de que es como Breaker, igual tradea bastante bien. Pero como sabemos, el neutraler de Luigi hace más daño que un fair de click. Lo sigue poniendo fuera del stage, un buen edgeguard por parte de Brian. Simplemente no se está desesperando por nada. Está consiguiendo el daño que debe de tener. Sabiendo que todavía tiene un set de ventaja. No se debe de ocupar por hacer las cosas muy aceleradas. Simplemente jugar su juego. De hecho, jugar tranquilamente. Jugar como solo está el grande. Así es, Joris es la gran pañal. ¡Uy! ¡Es super ha sido super! ¡Uh! Joe Corzmoke quería hacer el combo... Ah, muy buena parte de Brian. Sí, quería hacer el combo de Needle Southmash. Pero ha sido muy, muy épico. ¿A Mons and Fish? ¡Eso! ¡Oh, qué buena! Cada vez que veo ese set de muerte en Joris a Mons and Fish es tan hermoso. Es que para mí, usar a Shika es todo un arte rápido. Tienes que ser muy técnico, pero a la vez saber a jugar a que no se toquen. Y aún así, con ese Up Smash se lo lleva con 16% de daño nada más. Pero como dijo Leo, realmente Brian tiene un set de ventaja. No debe apresurarse a hacer las cosas. Debe jugar tranquilo. Consiguiendo otra vez esos combos de Fera, de Fera Bouncing Fish. Lo sigue consiguiendo de 88%, lo pone fuera del stage. No nos deja reincorporarse. Luis, un personaje que le dificulta mucho reincorporarse una vez que está en el Edge. Y sigue consiguiendo ese daño. Siguiente 4. Uy, leyendo ese Air Doge haciéndole otro Fera. Viendo a hacer el Edge Guard con las bombitas. Leyendo el Air Doge, aún así no se lo va a llevar. Viendo que es Jack de un próximo Up Tilt a Oper. Un próximo Forward Tilt a Oper, Jack se lo podría llevar. Exacto. Pero hay que ver si no le das de una B.I.S. Esas que solamente a Sheik le entran. Exacto. 37% Sheik está sinceramente en porcentaje de muerte. Ya está en porcentaje de muerte, así es. Con un Upbeat, con un Upbeat esos que Luigi te da en los primeros frames. Que te da súper fuerte. Realmente yo creo que hasta con eso se podría ir la Sheik. Un Upbeat, sí. Yo también lo pensé. Y no, aún no está muerto. Yo creí que estaba muertísimo, pero no. Muy buen día ahí, realmente. Ese Nerve. El Nerve va del suficiente, ¿no? Lo pone fuera del stage. Hubiera sido un Monty Fish. No sé, ya no se recupera. 2 a 1, por favor, Brian. Este podría ser... Se le hace muy duro, güey. Este podría ser el potencial último juego de este torneo para que Brian se lleve este torneo. Voy a cambiar a Mario en su potencialmente último juego. ¿Qué está haciendo ese Chao ahí? Esperando su local. ¿Qué atrás yo, güey? Ya la gente ya no se quejó de cómo se escuchaba el micrófono, ¿verdad? No. Al final sí se siguió escuchando perfecto, güey. A vuestras, amigos. Qué bueno que lo están disfrutando y disfruten el potencialmente último juego de este Grand Grand Finals de MK Sunday, el número 20. ¿Sí? Ya van 20 semanas que los hacemos. Ya van 20, vaya. Qué rápido pasa el cuen, papá. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, ¿no? Sí, pero a mí últimamente el tiempo se me está yendo bastante rápido. Ya estamos en 14, güey. La mitad de mes. Ya solamente dos viernes más y ya. Y ya. Adiós este mes y posiblemente ya se viene el próximo mensual, ¿verdad, Leo? Sí. Muy pronto. Y se lo lleva Mario siendo, parece ser que un poquito más ligero. Luigi creo que no se hubiera muerto de esos. Uh, buena conversión en el estilo Luigi. No, de hecho yo creo que Luigi se hubiera muerto. De hecho creo que Mario es un poco más pesado que Luigi. Mario es un poco más pesado que Luigi. El combo de Fer a Bouncing Fish, siempre entrando, es muy confiable, es la vieja confiable. Pero bueno, vamos a ir viendo que otra vez Fer a Bouncing Fish. Es un combo muy, muy bueno. Ahora, va a quedar Bouncing Fish. Y con seguido todos esos años, Brian dice, yo me quiero ir a mi casita. De todas maneras, les dejo pegar por ese. ¿Qué es que dice, está Chavo el Chavo? Yo me quiero ir a mi casa. Yo me quiero ir a mi casa, que vivo bien pinche lejos. Al Chileto. Todos vivimos un poquito lejos de aquí. ¿Dónde vives? Yo vivo por... ¿Tú viajando? No, por la beca, por la beca unifica. Yo vivo en Ocalpan. Uy, uy, un poco lejos también. Yo creo que ahí, muy bien por parte de Brian, ahí no resucitándose. Hubiera podido hacer un reaccionar y ese Bouncing Fish va a ser suficiente para tomar el stock. Y se acaba el torneo. Este MK subdate, Brian otra vez siendo campeón supremo de estos MK. ¡Hasta la vuelta! ¡Gracias! Pec potentially composería. ¡No! ¡Me o al! ¡Hasta la vuelta!